Con pasta seca directamente, ya va a haber tiempo para amasar, más tirando el fin de semana diría yo. Así que vamos con la pasta seca y en el momento, en el rato, en el ínterim, en que se está cocinando la pasta, vamos a hacer dos salsas. Bien, señor. Entonces, pasta, mucha agua, tiene que hervir en abundante agua, le voy a poner sal al agua. ¿Es lo mismo que sea sal fina, como veo que le están poniendo en este caso? La verdad es que sí, sinceramente, la sal sala. Y ya que hablamos de la sal no sala y de la azúcar roneta dulce, un gran abrazo y feliz cumpleaños a Charly García, que está cumpliendo 66 días. Ponemos una playlist de cumpleaños. Es un vicio más. Bueno, buena cantidad de sal, básicamente para que el agua esté salada y la pasta vaya tomando esa salazona. Tenemos unos penes rigates en el día de hoy, usa la pasta que más te guste, la que tengas, como dice Carla, la que más bronca te dé. Ahí está. ¿Hay una regla memotécnica para la sal en el agua? La botella, hago esa técnica. ¿Cómo, cómo, cómo? Lo del pico de la botella. ¿Cómo? A ver. Pará, 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 pará. Bueno, no, es que es una técnica buena. Pero contame nada. Viene del pico de la botella cuando la descartable, de cualquier gaseosa. La cortás, la lavás, obviamente, y la cantidad de espaguetis que entran en ese agujero es la porción que voy a comer. Ah, usted hace referencia al diámetro. Al diámetro de un tomatico. Y bueno, esa es mi porción. Te da un plato. ¿Está bien? ¿Te da un plato? ¿Te da un plato? Un plato que tenés que meterle vegetales. Un plato como modelado. Chiqui, yo como sé que como comen mi familia, pongo el plato, en este caso un plato hondo, si hago pasta, y calculo la pasta, la pasta seca, ya me doy cuenta como calculo en cada plato lo que va a comer mi familia. Ah, buena técnica. ¿Qué pasa en roscado? No, pero está buena. ¿De dónde está bien? ¿Estás más loco usted? A ver, un paquete de pasta, más o menos para cuatro, ¿estamos? Sí, sí. Para cuatro sin repetir, ¿no? Claro. Con lo cuciñano. Pero depende del evento también. Ponele, vos haces un evento en tu casa, una fiesta, una reunión con amigos, y vas a servir... No es lo mismo que si lo único que tenés para comer es el plato de pideos. Totalmente. Así que depende, pueden ser 80 grados, gramos pueden ser 150, gramos. Exacto. Pueden ser 60, pueden ser 100. Según la salsa. Todo depende, todo depende. Depende de qué depende. Bueno chicos, agradezcamos y después les cuento de qué va la salsa. Bueno, agradecemos a Potier Home por la vaquilla y artículos de diseño para el hogar. Encontralos en la web Potier Home. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer dos haces de simultáneo. A ver. Esta es más como a la siciliana. ¿Por qué le llamo a la siciliana? ¿Por qué? Tiene berenjenas, tiene morroncito, tiene un poco de cebolla. Tiene también, va a tener alcaparras, aceitunas. Qué capo que son. Tiene vendetta. Me gusta. Hay un plato muy típico de ellos que es la caponata. La caponata. La caponata. Pero ahí tendríamos que agregarle vinagre, azúcar, un poco de pasas de uva. No, 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 para la pasta no la veo mucho, pero sí todo el resto. Entonces, medio así, por eso le pusimos a la chichilla. Cebolla, morroncito, berenjena. Si hay berenjena, hay sicilia. Exactamente. Y lo corto chiquito para cocinarlo rápido. Son pastas express. Calculá que estoy cocinando la pasta. Acá voy a poner en otra sartén. ¿Cuánto me voy a llevar? Diez minutos. Diez minutos. En esta sartén. La va a hacer en estéreo. Dos salsas. Exacto. Acá, portobelos cortados. Es otra salsa esta. Muy sencillo. A mí si es en estéreo me gusta tomar soga con la pasta. A mí también. Bien. Estás con todo. Estuvo bien. Muy bien, Juan. Estuvo bueno. Qué cargadito. Portobelos cortados en láminas más o menos finas. Dos, tres milímetros. Le voy a agregar también unas laminitas de ajo. Bien. Que por el momento no se lo voy a poner porque tengo miedo que se me quemen. Hay que tener cuidado con eso, con el ajo. Se lo pones ya cuando estás en la recta final del salteado. Todavía no. Quiero que dore un poquito y ahora le voy a agregar. Y la pasta está ahí adentro y como que no hay que darle importancia. Exactamente. Hay que revolverla, algo. Ahí está, volvió. No, lo único que hago, Cala, obviamente no le ponemos sal, pero lo único que hago es darle una vueltita cuando la tiro. O sea, que no se pegue nada abajo. Ya está. Muy bien. Sal le pusimos. Sal le pusimos. Sí, sí. Sal le pusimos. Entonces, por un lado, morrón, algo de cebolla, algo de pimiento rojo. Ah, fundamental. ¿Qué? ¿Qué cosa? Me sacó Marquito el platito. ¿Dónde está el platito? ¡Hola, Marquito! ¿Qué haces, Topi? ¡Muy lindo, Topi! ¿Todo bien, Topi? ¿Qué friquillito bien? ¿Qué pasó? ¿Te empeínaste para adelante? Sí. No, se corta el pelo. Sí, felicitaciones. Anduviste muy bien. ¿Vos qué entrás? No, me está faltando algo acá, en esta de verduras. Apio, fundamental. Ah, apio. Apio, venga el apio. Claro, claro. A esta no le voy a poner ajo, ¿eh? Sí, 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 sí. Tiene propiedades. Tiene propiedades mágicas. ¿Cómo andás, sí, Boni? ¿Qué opinás sobre esta pasta? Me encanta, que siempre me encanta que las pastas sean acompañadas con fibra. La fibra lo que hace es agarrar ese carbohidrato que tiene la pasta y lo enmaraña en una especie de red bidimensional al fódeo con fibra. Eso genera un retraso en vaciamiento gástrico, lo cual hace que la súper de esta pasta pase más lenta y la súper de la diabetes. ¡Viva el doctor! ¡Viva! ¡Viva el doctor! ¡Viva el doctor! ¡Chau, chau, chau! ¿Qué? ¡Chau, no vengo, no vengo! ¿Por qué no se presentó en la selección, hermano? ¿Es diputado? Tenía miedo ganar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo que es! Che, vamos a darle sabor y sigue sonando Charlie. Podríamos poner más fuerte Charlie, ¿no? Que se escucha acá adentro también. ¡Feliz cumpleaños, Charlie! Capo total. Tomillo. Le va muy, pero muy bien. No puedo parar al portobelo. Al portobelo. ¿Qué queremos? Que el portobelo dore. Por eso no le pongo sal todavía, por eso le puse un poco de materia grasa y calenté muy bien la sartén en este caso. Tomillo para que tome un poco de sabor y ahora sí, ya cuando empecé a moverlo le pongo un poco de ajo, dos dientes de ajo más o menos así. En láminas va a quedar muy bien. Es súper sencilla la pasta, ¿eh? No le voy a poner crema, pero sí le voy a poner manteca. Voy a hacer unos fideos con manteca, pero al final. Y no lo voy a poner ahora, sino cuando ya salga la pasta. Me gustó, me gustó. Esto está. Ahora sí le pongo un poquito de sal, esto lo bajo. O sea, una netamente siciliana y la otra más o menos por la zona del sur de Francia. ¿Sabe que sí? Podría ser. De la Provence. Podría ser tranquilamente. Provence. Sal a las dos, pimienta a las dos. ¿Qué le está faltando a esta? ¿Qué? Un poquito de aceituna verde. Le podés poner, si querés, aceituna negra. Están enjuagadas, ¿eh? Cortadas, pero enjuagadas para que no sea muy salado. Alcaparras. Ay, me encantan las alcaparras. Alcaparras. Y al final le voy a agregar, obviamente, un poco de salsa de tomate. O tomate triturado o tomate rallado cuando estamos en época. La salsa de tomate la tengo por... Y pomodoro. Acá. Y pomodoro. Es un toque nada más, ¿eh? Esta es muy natural. Muy topada. ¿Qué color tiene esto? Sí, está muy bueno, ¿viste? Muy bueno. Vamos a hacer tomate esto. Ay. Qué rico. Si querías, podías darle una vueltita con vino blanco. Pero yo, el vino blanco, se lo voy a poner a los hongos ahora. Fijate que estamos haciendo la pasta y, en simultáneo, dos salsas súper simples. Son dos salteados, básicamente. Muy bueno, muy bueno. Vinito blanco. Está buenísimo porque mientras escorcina la pasta, vos vas haciendo la salsa y, en simultáneo, vas a tener las dos cosas. Exactamente. Es todo. Es como para que cada uno pueda elegir. Esto lo podés hacer en más cantidad, ¿eh? Yo porque estoy cocinando poco, pero vos podés hacerlo con más cantidad y está todo bien. Te va a tardar lo mismo. Es un poquito más de tiempo de mise en place, de cortar los hongos, de cortar la verdura. Esto ya casi que está. Esto ya casi que está. Y ahora, vamos a ver cómo está la pasta. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Dumimelo! No me dejas salir. Yo perdí comunicación con el más allá. Marquito, está verde. Si alguien está diciendo algo. Ahora sí. ¿Sabés cómo está la pasta? ¡Ay! Yo creo que está más o menos como para hacer otra salsa, ¿eh? Está en al dente. Pasta al dente, ¿no? Mirá. ¿Se mete ahí adentro? A ver, ¿se puede? Sí, se puede. Para mí le falta muy poquito. Para como yo la como, ¿eh? Sí, se ve el puntito blanco ahí en el medio. Bueno. Ahí está. Vamos a darle un minutito y medio más. Que salga bien al dente. Perfecto. Que no es el crudo. Que no es al dente. Exacto. Cualquier pasta seca va bien acá, ¿no? Coditos. Sí, sí. Orechietti. Orechietti. Moñitos. Caceritos. Parfales. Ah, parfales. Parfales. Hubo una edición muy limitada de unos que se llamaban sombreritos, que eran muy ricos. Capeletti. No, unos que serían sombreritos se llamaban. Orechietti. No, esos son sombreritos. Bueno, pero debe querer decir eso. Y después están los conchiliones, que son sombreritos. Sí. Para rellenar. Está rico esto, ¿eh? Estos me gustan. ¿Qué más le voy a poner a esto, último momento, que se cocina ahí adentro? Albahaca. Ah, no, el basílico. Ah, una anchoa. Pará, una anchoa. Hay corridas, hay corridas. ¿Tiene que la vaya a buscar? Una Pedrito Cartucho. Una Pedrito Cartucho. Una anchoa. Se achicaron un poquito los hombro, debo reconocerlo. Pero no importa, vos vas a ponerle un poquito más. Esto ya está. Y la pasta ahora va a parar a nadar acá. Dos cosas por separado. La primera. Este fuego lo voy a apagar. El de esta pasta, ¿eh? El del champiñón. Perdón, el del... Sí, es el champiñón o portobelo, lo que tengas. ¿Tenés el grande para pescar más al mismo tiempo? ¡Eres un medio mundo, papito! Gracias. Gracias, Pipi. Y así como está, vengo para acá. ¡Mire qué facilidad! Yo acá apagué el fuego, ¿eh? En tiempo absolutamente real y con el QR también impreso en la pantalla. ¿Quiere? Fíjense que arrastre un poquito de agua, ¿eh? Porque quiero generar un efecto salsa y me lo va a pedir. No le estoy poniendo tanta, tanta salsa. Ahora bien. Del lado de Alia. Sí. O sea, del lado de la salsa tipo siciliana es darle una salteadita. ¡Qué buena pasta, Juan! Y vamos que salimos, sería la canción. Y todos los juguitos que se van metiendo dentro del agujerito. Y del lado de acá, lo que vamos a hacer es ponerle manteca, pero yo ya apagué el fuego. O sea, que nos vamos a valer de la temperatura para que esto básicamente... Valgamos no, valgamos no. Valgamos no de Elia. Un poco de manteca. Es como con manteca, ¿eh? Estamos poniendo teles, estamos poniendo teles. Ahí, ahí. Está poniendo con ganas. Y sí. Diez minutos reales lo hiciste, ¿eh? La verdad. Es la idea. Poquito a poquito se va a ir derritiendo la manteca, pero no la cocinamos la manteca. Es simplemente la temperatura de la pasta y así como está, se sirve. Le vamos a poner queso. Sí. A esta pasta, a último momento, unos boconchinos. ¡Oh! ¡Buen queso! Muy buen bonus track. Abro. Así, bien grandecito. Boconchino. Con la mano. ¿Vamos bien, patito querido? ¡Qué lindo! El rey de la pasta, ¿eh? No, no, ojalá sería el rey de la pasta, que es uno de los pastos que más me gusta. Tiene pasta el hombre, ¿eh? Tiene pasta. Tiene pasta. Ay, gracias, chicos, me van a hacer llorar. Ya recorrí un gran camino ya, ¿eh? Sí. Bueno, está bien, ¿qué me querés, jubilar también? Es el mejor de lo nuestro. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Lejos. Es cuando arranca con esto algo, o te van a pedir o algún empujoncito te van a dar. No, qué mal pensado, che. Es un halago, viejo, tomalo como tal. Sí, yo también te quiero. Che, otra vuelta de pimienta negra y ya estamos, ¿eh? ¡Ay! Sí, sabroso, rico, eficiente, rápido. Es espectacular. Aceite de oliva para terminar. Siempre, fundamental. Y como diría nuestro amigo, ¿ves cómo se va derritiendo la manteca? Pero no la estás friendo a la manteca, es la temperatura. Y si vas a la derecha y cambiás hacia la izquierda, adelante. Adelante. O cantamos al revés, no sé. Bueno, va. Grande. Ahí va, señores. Muy bien. ¿Vamos a servir? Qué rico. ¡Feliz cumpleaños, Charly! Vamos, Charly. Otra pasta está dedicada a vos. Hoy subí al Instagram una foto de Charly que me pasó, Pancho. Que es muy linda, Charly, con una espátula y con una sartén. Sí. Alguna vez cocinó. La saqué de una muestra de fotografía hace un par de años en el San Martín, en el hall del Terro San Martín. Una linda muestra fotográfica de Charly, de hace un par de años atrás. Sí, esta pasta es completa, ¿no, señor? Muy bien. Bueno, no le falta nada. Tiene colores, tiene lácteos, tiene carbohidratos, tiene todo. Todo lo que quiere tener. Solo quiero ser un enfermero. Piano Bar, señores, uno de los mejores discos, pero... Del rock de la ciudad. Gran disco, gran disco. Cátedra. Sí, qué bueno. Qué rico. Gran plato. Qué aroma. Le gusta. Quiero a los dos. Insisto, con este punto... No, pero vamos a probar un poquito de cadáver. Y claro, ¿cuánto es así? Un poquito de cadáver. Un poquito de cadáver. Acordate que estos son con manteca y hongos, pero la manteca se la pones al final, ya con la sartén de la salsa, o mejor dicho, del salteado, con el fuego apagado. Que se derrita la manteca con el mismo calor, no más que eso. Gente, un poquito de queso, acá un quiso de cabra le vendría bien. ¿Me gusta? Sí, señor. Enfermero. ¡Vamos todos! Dame un poquito de amor. Bueno, señores, ¿está listo? Un espectáculo, ¿no? ¡Vamos! Un recorrido, sobre todo por la contribución a la gastronomía, a las ideas, al desarrollo de estas recetas simples que son tan sabrosas y que nos han distinguido en el tiempo a través de Cocineros Argentinos. ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 Gracias.